Vamos iniciando la semana y con mucho gusto saludo a todos aquellos que nos ven en el canal 628 de Local News de Sky, que al momento lo que era una zona de inestabilidad ya es en Huracán, un huracán categoría número 1 en la escala de Saffir Simpson. Y les estoy hablando de Linda, Linda que se encuentra aproximadamente a 235 kilómetros al sur suroeste de Isla Socorro en Colima. Además de que sus coordenadas son 16.7 grados latitud norte y 111.4 grados longitud oeste. Su desplazamiento es hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora. Aquí lo estamos viendo en la imagen y vean toda la nubosidad que está alrededor de ella. Bueno, toda esta nubosidad está haciendo que tome fuerza y para las próximas horas ya pudiera convertirse en un huracán categoría número 2 en la escala de Saffir Simpson. Al momento sus vientos sostenidos son de 140 kilómetros por hora con rachas de 165 kilómetros por hora. Hasta el momento Servicio Meteorológico Nacional nos está informando que su desplazamiento, como ya le había dicho, es hacia el noroeste, alejándose de las costas nacionales. Pero recordemos que como quiera toda esta inestabilidad está cercana hacia las costas del Pacífico y el sur de la península de Baja California, lo cual va a estar propiciando que se incremente la probabilidad de lluvias. De hecho, ya tenemos precipitaciones. ¿Por qué? Porque este huracán venía acompañado de unas zonas tropicales que ya se disiparon y te está mucha inestabilidad en el Pacífico, incrementando la probabilidad de lluvias hacia el área de la zona de las costas del Pacífico, hacia la mesa central. Y bueno, estas lluvias esperan que sean ligeramente moderadas a fuertes hacia la zona del Pacífico y muy ligeras hacia la mesa central. Algunas precipitaciones ligeras y dispersas para el norte de, precisamente, de Sonora y de Chihuahua. Nada de que preocuparnos en la mesa norte durante el día. Para nosotros, recuerde, durante el día condiciones de tiempo seco, tiempo estable, pero para el día de hoy por la noche se incrementa la probabilidad de lluvias hasta un 60%. Para el suroeste y península de Yucatán también tenemos presencia de nubosidad en niveles de cielo medio-medios altos. ¿Por qué? Porque, bueno, toda esta nubosidad proveniente del Pacífico llega hasta la península de Yucatán, hacia el sur de la península de Yucatán y precipitaciones para el día de hoy, lunes. En pocas palabras, ¿dónde vamos a tener lluvias? En las costas del Pacífico, en la mesa central, ligeramente hacia el occidente, hacia el norte de Sonora y Chihuahua y hacia el Golfo e Ixmo de Tehuantepec. Lluvias que no tenemos de nada que preocuparnos, van a ser ligeras y dispersas, solamente hacia la costa del Pacífico, que es donde tenemos más acentrada nubosidad, es donde van a ser mayormente de moderadas a fuertes. Para nosotros, como puede ver, tenemos una corriente de vientos máximos, una corriente en chorro, la cual está trayendo esta nubosidad. Para el día de hoy por la noche están incrementando la probabilidad de lluvias, porque durante el día, imagínense, al momento estamos alcanzando los 27 grados centígrados, pues la sensación térmica es de 31 a esta hora de la mañana, para la tarde del día de hoy, sensaciones térmicas alrededor de los 35 a 38 grados centígrados. Como decimos el día de hoy, ahí en Ciudad Mante, un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal de Familia Mantense, que al momento el térmico está alcanzando los 24 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad entre los valores normales, y atención, porque la máxima para el día de hoy, entre los 35 a 38 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, a totalmente despejado. Vamos a ver cómo amanecimos el día de hoy, aquí en el puerto High World, vamos con las condiciones actuales, me decía, 27 grados centígrados, sensación térmica de 31, humedad de un 89%, punta de rocío, 25 grados centígrados, y un oleaje reportado por Catania de Puerto, con altura totalmente estable, de dos a tres pies, y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están presentando son de componente oeste, a una velocidad de 11 kilómetros por hora, y presión atmosférica en los 1.013 miligares. El día de hoy, vimos el orto tempranito, para iniciar nuestro día y nuestra semana, a las 7.15 minutos, y en lo caso la apuesta será a las 19.42 minutos, como cada mañana le quiero acordar, que en vigilancia automatizada, quieren que esté usted mucho más seguro, le ofrece Alarma Inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo el poder de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad, no requieren el teléfono, y que se pueda activar la alarma desde su celular, cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espere un momento ya, con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, no se vayan y se ver, mucho menos le cambie. Que continuemos con más, aquí en Punto de Vista, buenos días.